En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina. Buenos días. Estamos, como todos los días miércoles, en este programa destinado a hablar sobre la huerta orgánica, sobre la autoproducción de alimentos, sobre todo lo que tenga que ver con el ambiente. Y, por supuesto, como siempre, en los dos horarios habituales, en esta 107.7 del Servicio Municipal de Radiodifusión. Hay organismos que, sin ser vegetales, se comportan como tales. Tal vez pueda yo, en esta explicación, incurrir en algún error semántico o, desde el punto de vista botánico, preciso en cuanto a la terminología. Pero creo que vale, más que nada, el que podamos hablar claro y, digamos, interactuar con este tema que es muy importante. Y que, como ustedes verán, en la segunda parte de este breve programa, vamos a hablar un poco de cómo producir hongos. Hongos que son un alimento, a veces, más bien, una especie de condimento en algunas de nuestras comidas, pero que en otras culturas están muy desarrollados. En nuestro país, quizás el hongo más conocido es el champiñón, ¿no es cierto? Después ha aparecido gírgolan, ha aparecido otros tipos de pleurotus, ¿no es cierto? Shitaque es otro hongo muy conocido comercialmente. Y, por supuesto, a medida que nos vamos hacia el sur del país, a la zona boscosa, con lluvias y lloviznas casi permanentes, tenemos una serie importantísima y exquisita de hongos silvestres, de los que hay que tener conocimiento, digamos, para el consumo, porque la toxicidad de los hongos también existe, es cierta, y varía mucho también con los ecotipos, ¿no? Valga decir, por ejemplo, que el hongo más conocido por todo el mundo, que es ese hongo de las casitas de los enanos, el hongo rojo con pintitas blancas, es en verdad un hongo de altísima toxicidad. Otro rasgo más de lo patológico, ¿no es cierto?, de los cuentos de los hermanos Grimm, que fijaron, digamos, en la mente de los niños, ese hongo como la casita de los enanos. En realidad, un hongo de altísima toxicidad. En nuestro caso, el hongo más común, y ahora voy al tema que me ha llevado a elegir esta charla hoy, es una especie de pleurotus, un pariente del champiñón silvestre, de sombrero blanco, y que crece normalmente en esta época. Lo estamos viendo, seguramente quien haya recorrido los parques, o haya salido a la ruta, habrá encontrado la presencia de estos hongos que ahora, en este clima, con esta humedad de varios días, aparecen abundantemente, ¿no es cierto? Valga decir que este hongo se caracteriza, este hongo es comestible, y se caracteriza por ser una excepción, porque normalmente los hongos que tienen anillo son tóxicos. Tenemos en la Argentina un hongo que tiene anillo y es comestible. Entonces, primera advertencia, nunca desde aquí vamos a poder explicar claramente cuáles son las características, y por eso hay que informarse mejor, hay bibliografía, no consuman hongos así libremente sin tener el conocimiento. Pero lo que llamó la atención en estos días, y es lo que me lleva a esta charla de hoy, hablar sobre este grupo, sobre estas especies, que no son precisamente vegetales, porque no tienen clorofila, sino que son saprófitos o parásitos, es decir, viven de la materia orgánica descompuesta, o parasitan a otros organismos para alimentarse de ellos, ¿no es cierto? Así tenemos hongos que aparecen en la base de los árboles, y que nos marcan prácticamente el fin de la vida de un árbol, porque nos están diciendo que están alimentándose de la celulosa o de la lignina, ¿no es cierto?, del árbol que está en decadencia. Mientras hay otros que crecen en el suelo y son verdaderos descomponedores de carbono, altamente benéficos para lo que es mitigar, digamos, el efecto invernadero, porque aprovechan el carbono sin permitir que se convierta en dióxido, y sobre todo, muy abundantes a nivel microscópico. Los hongos que no vemos y que están en el suelo, forman parte de una gran colonia de hongos benéficos, que son los que, junto con bacterias del suelo, generan el nuevo suelo y van renovando, digamos, la materia orgánica que cae al suelo para que se transforme en humus, en materia fértil. El comportamiento de los hongos es muy particular, porque toda la mayor parte, digamos, de su vida, transcurre sin que nosotros tengamos noticia de que ellos están allí. De hecho, los hongos que estamos viendo hoy, en el campo, en los parques, que nos parece que florecen, ¿no es cierto?, han estado allí por mucho tiempo en el estado de hifas, es decir, formando un cuerpo de especie de hilos, digamos, que van transitando por el suelo encima de él y debajo, aprovechando, como decimos, la materia orgánica existente, en el caso de los parques, toda la brosa, digamos, todo el corte de césped que va cayendo, en el caso de los bosques, las ramas y las hojas que van cayendo también, son el alimento para que el hongo construya un cuerpo que luego fructifica cuando llega a la etapa, digamos, adecuada para su multiplicación y su etapa sexual, que ocurre a partir de pequeñas partículas que son esporas, que van a salir de su cuerpo, digamos, de su sombrero, cuando son redondos como una bocha, cuando uno los rompe, van a ver que brota un especie de humo, un polvo de color oscuro, cuando recorran algún lote de soja van a ver hongos que prácticamente estallan e impulsan hacia arriba esas esporas, o sea, tienen una enorme cantidad de conformaciones de tipo sexual, como se llama a esta etapa, digamos, de reproducción, que hace que el hongo se multiplique, que se disemine en el ambiente y que alcance otros lugares. Pero mientras tanto, viven como un cuerpo sin aparecer en la superficie, hasta que cuando ocurren épocas como esta, que simulan un otoño, o en el preciso otoño, que es la de otra época en la que naturalmente aparecen, es decir, condiciones de temperaturas relativamente intermedias a bajas, pero fundamentalmente alta humedad. Después vamos a ver en el tema de cultivo cómo todo esto se maneja. Lo interesante es que han ocurrido estas apariciones, que van a ver ustedes en los parques seguramente en estos días, y de todo esto hay, como siempre, alguna historia y alguna superstición. Como es costumbre en este programa, tratamos de dar las razones lógicas y combatir esas ideas supersticiosas. Esos círculos, que primero llaman la atención, porque tienen la forma de un círculo, pero resulta ser que el hongo y la naturaleza en su proceso de adaptación recorren los caminos más cortos, y los caminos más cortos son los caminos circulares para irse encadenando uno a otro entorno, a un centro, digamos, donde va creciendo la ifa, y se va extendiendo hacia los bordes donde están los límites de ese círculo de hongo subterráneo. Allí comienzan a brotar entonces, en forma de círculo, estas cabezas, estos sombreros, que nos llaman tanto la atención. Por eso, en la antigüedad, se les atribuía propiedades maléficas, seguramente relacionadas con su toxicidad en algunos casos, que han llevado a los antiguos a decir que esos eran coros de bruja. En alguna parte van a escuchar o leer escrito como coros de brujas, pero bueno, reuniones de brujas, asambleas de brujas que ocurren por la noche repentinamente, o en los días en que nadie transita y las puede ver, y se reúnen, digamos, en los bosques, se reúnen en los prados. Cierto que esa fue la primera explicación, digamos, una cuestión sobrenatural. Luego vinieron, no los llamemos pseudocientíficos, primeros científicos, que empezaron a generar ideas que tenían que ver con cuestiones lógicas, y sin el conocimiento que tenemos hoy, los primeros científicos dijeron que en realidad los hongos se establecían de esa manera, porque crecían en los límites donde las nubes cargadas de humedad se posaban en los prados y en los bosques, o la niebla se posaba en los prados y en los bosques, en los límites de esas nubes, de esas masas, digamos, húmedas, se generaban estos hongos y que no había nada de brujería en ellos. Es muy interesante saber que el abuelo de Darwin, Darwin, nuestro conocido naturalista, que generó la idea de la evolución de las especies, también se dedicaba a la ciencia, y el abuelo de Darwin agregó algo más, digamos, a esta teoría que tenía que ver con las nubes, y dijo que en realidad los hongos brotaban donde los relámpagos o los rayos se posaban en el suelo y que esa era la razón eléctrica, digamos, que desreprimía algunos mecánismos por los cuales los hongos aparecían. Todo eso, obviamente, queda olvidado cuando sabemos que el hongo es un organismo que crece desde el centro de ese círculo y se extiende radialmente a los bordes del círculo extiende este cuerpo invisible o ifa y produce en el entorno de su crecimiento ordenado y circular este nacimiento, esta aparición de los hongos o de los sombreros de hongos, que es la etapa, como decimos recién, sexual de la vida de este organismo que se comporta casi como un vegetal pero que no hace fotosíntesis, no tiene clorofila. Los hongos fueron muy importantes como forma de alimentación silvestre, como forma de alimentación estratégica porque pueden crecer en lugares cerrados oscuros, no necesitan luz, por lo tanto pueden cultivarse en túneles y ya esto les hace ver que ha habido momentos de la historia bélica donde los hongos han sido importantes porque además aportan muchísimas proteínas. Hacemos una pequeña pausa para hablar un poco de producción de hongos. Estoy cantando en la lluvia, simplemente cantando en la lluvia, qué hermoso sentimiento, estoy feliz de nuevo, dice una canción que vamos a escuchar ahora y que tiene que ver con el ánimo que nos rodea. ¡Gracias! 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 En el Jardín Botánico contamos con la información, si alguno de ustedes está interesado en recibirla porque hemos participado de cursos y hemos hecho algunos ensayos de producción de hongos a raíz de que en San Carlos había gente que estaba interesada en la producción de algunos de ellos, ¿no es cierto? Particularmente champiñones, ¿no es cierto? El hongo tiene un ciclo de vida, como decíamos, donde conforma un cuerpo que se alimenta de celulosa y luego una fructificación. Este concepto se puede aplicar a la producción de los hongos, digamos, en forma comercial, ¿no es cierto? Entonces, lo que se utiliza para iniciar el proceso es lo que se llama semilla. La semilla de todos estos hongos, pleurotus, shiitake, champiñones, es en realidad una gran cantidad de estas partículas o esporas retenidas en semillas, que pueden ser semillas de trigo o de cebada, puede ser una masa de árboles molidos, digamos, de acerrín de árboles de madera blanca. Todo eso llevado adelante con un proceso de esterilidad porque el mismo medio va a permitir, en caso de estar a estado natural, el crecimiento no solamente del hongo que deseamos, sino de otro hongo que corrompe la madera y sobre todo también permite el crecimiento de musgos y otras formas de vida que no son las deseadas. Entonces, en un proceso de altísimo nivel de esterilidad se hace la siembra de estas esporas cosechadas también adecuadamente en una masa, como digo, de grano o de acerrín y se preserva de alguna manera en bolsas de nylon que no permiten su contaminación. Esto es lo que se llama semilla y que puede conseguirse comercialmente, hoy es muy sencillo hacerlo a través de internet, se las van a mandar por correo si ustedes lo quieren hacer. Y luego el proceso es un proceso natural donde esa semilla se mezcla con una masa de alimento, como el que estamos diciendo, acerrín, por ejemplo, de madera, troncos o trozos de ramas perforados con un taladro y en el cual se coloca esta semilla y se tapa con cera para evitar que haya contaminación y se colocan a germinar, digamos, de alguna manera. Lo cual hace que durante un determinado tiempo donde hay que suministrarle a ese hongo buena temperatura, temperaturas medias, ustedes saben que las temperaturas de crecimiento de los hongos están alrededor de los 25 grados y abundante humedad, lo cual hace que comienza a desarrollarse esa ifa o ese cuerpo, digamos, del hongo que va colonizando toda la masa que se le ofrece de alimento. Y eso se nota claramente cuando uno lo manipula en que se va poniendo blanquecina esa masa tanto por el crecimiento de la ifa como por la extracción, digamos, de nutrientes que el hongo va produciendo. En las plantas, árboles, podemos ver también árboles que empiezan su proceso de muerte cuando los troncos se comienzan a poner blanquecinos. Lo van a ver si recorren y miran con atención los frenos de la calle y por ahí en la base de algún freno van a ver aparecer un cuerpo fructífero como un balcón, digamos, que es una forma de hongo que ataca a los hongos. Pues bien, en forma de producción este proceso se da de esta manera. Se coloca la semilla en contacto con el alimento, se le dan la temperatura y la humedad favorable para que se desarrolle y cuando se desea obtener una cosecha de estos hongos comestibles, que es la parte reproductiva, como digo, se cambian las condiciones. Sin bajar tanto la humedad, se producen condiciones de frío y eso genera un estrés en el cuerpo del hongo que le indica que ha llegado, como en la naturaleza del otoño o como en estos días que hemos tenido un otoño en primavera, ha llegado el momento en que va a haber humedad suficiente para que el hongo se reproduzca y va a dejar de haber la temperatura ideal para que siga creciendo el cuerpo y es momento de pasar a la etapa reproductiva. Eso en la producción de hongos, no es cierto, como el conocido champiñón, se llaman oleadas de producción. Se produce en galpones con estanterías donde están colocadas bolsas de nylon con el sustrato, con este acerrín de madera inoculado con la semilla del hongo, al que se va sometiendo a diferentes ciclos de temperatura y humedad, de reducción de la temperatura para que piense el hongo que comienza la etapa reproductiva y se hace una cosecha y se continúa habitualmente con este proceso. En ese sistema de producción se pueden obtener 8, 9 y hasta 10 cosechas de champiñones al año. Pleurotus es otro hongo que hemos producido aquí en el Jardín Botánico y se hace a través del uso de madera más rígida, de mayor densidad. Nosotros usamos fresno y aprendimos mucho de nuestros errores porque hicimos esta producción, intentamos hacerla en un sótano que hay aquí en el Jardín Botánico, en condiciones de humedad controladas y con poca luminosidad. Pero la verdad es que llegamos al final del periodo que nos habíamos planteado y si bien se notaba que en los troncos había crecimiento de esta ifa, en los troncos se habían puesto blanquecinos, no se producía la fructificación. Entonces, bueno, dimos por finalizado el experimento y sacamos los troncos al aire libre. Nuestra sorpresa ocurrió a las pocas semanas cuando ha llegado el otoño, las condiciones ambientales cambiaron, bajó la temperatura, que era lo que no podíamos regular nosotros artificialmente en el sótano, y aumentó la humedad por las llovinas y nos encontramos con una enorme cantidad de Pleurotus que habían germinado, que habían dado sus sombreros en esta masa de madera de fresno que habíamos preparado. Con lo cual, queremos decirles que es absolutamente posible para quienes quieran hacer esto con la única recomendación de que estas actividades, para pasar a ser actividades comerciales, como en muchas otras, requieren de volumen. Cuando asesorábamos a un emprendedor san carlino acerca de la posibilidad de producir champiñón, viajamos a visitar a un productor de champiñones que está ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires, y cuando llegamos y vimos el tamaño del establecimiento, le preguntamos cuál era su mercado. Y el productor nos dijo que el mercado para su empresa era la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Montevideo. Es decir, estas son actividades que, llevadas a escala comercial, si alguien lo piensa como un microemprendimiento, debe estar dispuesto a lograr volúmenes importantes y debe estar dispuesto a lograr la producción y entrega punto a punto. No hay un mercado sencillo y simple por el cual ustedes puedan vender a nivel local ni toda la producción que van a obtener, ni la cantidad que pueden llegar a producir. Y cuando las condiciones no son absolutamente controladas, como en el caso que les decimos recién, no van a obtener nunca ocho o nueve oleadas. A lo sumo podrán obtener una, dos y con mucha suerte tres oleadas porque el manejo de la temperatura y la humedad debe ser muy eficiente y tecnológicamente muy bien preparado. Ahora, si quieren darse un gusto a nivel personal y quieren producir este tipo de hongos, estamos a disposición de ustedes aquí en el Jardín Botánico para darles la información que les sea necesaria. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Soy Rubén Broda del equipo de gobierno de San Carlos Centro. AMS En el aire El Servicio Municipal de Radiodifusión FM San Carlos 107.7 Desde San Carlos Centro Santa Fe Argentina Argentina 147.9 173.135. Contributing